No sé si te ha tocado vivirlo mucho, pero ¿sabes más o menos cuál es el calendario de trabajos en el campo? ¿Qué trabajos se hacen en el campo a lo largo del año? A ver, en septiembre se siembra cuando van las primeras aguas, después, por eso se recolecta, pues mayo o junio, depende si son cereales de periodo largo, bueno, más hacia julio, pero sobre esa época. La repudida de aceituna aquí, que sí que es algo importante, se hace de septiembre a diciembre, más o menos, en esa época se cortan las mamones de los olivos. ¿Qué más cosas se tienen que hacer? ¿Cuáles son los labores? Pues los olivos más adelante también se labran y se rastrean, y antes de cobrar aceitunas, pues también se tienen que estar limpio de hierba para cogerla bien. ¿Y el proceso para aceitunas? ¿Se siembra y...? Se siembra y cuando llega la época, después, en la primavera, ya antes de que se empiece a secar, se siega, se aila y se empaga. Vale. Vamos a ver. Las parcelas, en función de su tamaño o de su uso, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, ahora estábamos hablando antes de un huerto, ¿no? Un huerto, digamos, que es lo más pequeño y ¿a qué está dedicado un huerto? ¿Qué se plantea, qué se pone en un huerto? Pues, hortalizas, mamino y frutas. Y si fuese un terreno ya un poco mayor, ¿cómo lo llaman? No sé. Es que aquí tampoco, no conozco así ningún nombre. ¿Y si es una gran extensión? Una finca. Una finca. Una finca. Vale, vale. Finca o parcela tampoco. Vale. Y los límites entre las parcelas, ¿cómo se definen? ¿Cómo están marcados? A veces con vallas y otras veces hay un salto en el terreno que con el paso del tiempo sigue haciendo y ya está. Muy bien. ¿Y cómo llama un terreno que se queda sin labrar de un año para otro para que descanse? Valdío. Valdío. O garecho. Garecho. Muy bien. Vamos ahora entonces con frutas. Aquí parece que no hay muchos árboles frutables. Aparte de las membrillas de la Señal Alaria, que nos dio unos pocos el otro día. No las ha sacado rachas, la Alaria. Qué fruta. Madre mía. Con mi crasa. Y el disco que hace ella también. Yo no lo creo. Está muy bueno. Manzana. El árbol que la da. Manzana. Bien. Esta otra. No, no se me va. Esta otra. Naranja. El árbol que la da. Naranja. Y cada una de las partes, una vez quitada la cáscara, cada una de las partes de la naranja. Lo jao. Muy bien. Esta. Cereza. Y el árbol. Cereza. Y lo de dentro, lo duro. Pipo. Pipo. ¿Y si es el de la aceituna? Pipo. Pipo también. O hueso. Ah. Y si es de… ¿Pero cuál dices? Pipo o hueso de la aceitana? Hueso. ¿Y si es de un melón o de una salpilla? La pipa. No. Y de una manzana que también tiene la salpilla? También. Pues… Las pipas. Por eso no. Me pido. Pepita. Sí. Vale. Y… Cuando… Es algo que se hace a veces. Tienes un árbol muy bueno. Cortas una rama y la preparas para ponerlo en otro. Que no se enrede. Me pido. Muy bien. Vamos allá. Pa que luego me sospegan. Eh… ¿Qué está comiendo esta vaca? Hielo. Y por medio de la hierba se ven… Ahora es que no se ven mucho, aquí se ven más. ¿Por medio de la hierba se ven algunas? Flores. Una cosa que crece en las piedras, sobre todo donde está más sombrío y hay humedad. No. Estas que crecen así esporádicamente en el monte, a ver si encuentro la fotografía, son estas. Setas. ¿Y hay setas por aquí? Sí, yo no las conozco, pero cogen setas. Vale, vamos a ver. Es una planta que crece también silvestre, que tiene un olor muy característico. Son los… ¿cómo se llaman? Salían de la tranca. Son como aníses de todo, pero tienen otro nombre y no me acuerdo. Pues a ver, a ver si te acuerdas. ¿Cómo es? ¿Puede salir un ojo? Sí, pero… Es lo que estabas pensando, ¿no? No. ¿Y esta? Es un mal hecho. ¿Y esta otra que si la tocas, te pica? Un zarzar. No. Ah, una artiga. Una artiga. Una artiga. ¿Y estas? Estas están en flor, ¿no? Siempre tienen esa palabra, ¿no? Una retoma. Una retoma. Bien. Muy bien. Aquí, por lo menos han dicho, no es para hablar de mucho vino. ¿De vino? No, más anti-clario. ¿Más anti-clario? Vale. Pero bueno, cuando hay una vid o una parra, lo que da son… Cuba. Y el conjunto de ellas… Un racimo. Un racimo de tu vaso. Vale. No es como se hace, da igual. Una persona que es muy amiga de beber… ¿Cómo la llamo? Una persona que está todo el día en el bar dándole. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombres tiene? Bueno, pues está todo el día viendo y no se ve un borrachillo, pero no sé. Pues eso. Eso. ¿Hay más nombres? Aparte de borrachos. No sé. Vale. Vale. Eh… Bueno, todo esto del molino, me imagino que ya a estas alturas nada. Pero quizás sepas alguna de las palabras. Eh… Antiguamente, cuando ya estaba hecha la harina, había un… 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 Tamiz. ¿Cuál n'hi ha? Tamiz. Muy bien. O… La criba. Pero criba en patirla, ¿no? Sí, sí. Os han dicho que aquí hay una señora que había una panadería, un tío guay que conservaba parte de la maquinaria. ¿Aquí en Amor? Sí, en la calle, está el palacio que está aquí al lado. Pues yo creo que está ahí. La tiene bastante bien conservado y todo, y el horno lo tiene. Y la pala donde se ha utilizado también. Tiene hasta los precios de aquella época. Sí. En casa también tenemos uno de esas, ¿no? Sí. Pero un horno de estos enormes de piedra que caben de pie dentro. ¿Y se utilizaba leña todavía para encenderlo? No, de leña. Muy bien. ¿Cómo llamas a lo de fuera del pan? Lo más duro. La gordura. ¿Y lo de dentro? Miga. Miga. No se dice migaón. Migaón también, ¿no? No, pero yo siempre le llamo miga, migaón también. Pero tú más bien que dices migaón. Ajá, vale. Es un brazo que agarra el olivo, pero nosotros, por ejemplo, no utilizamos parajo porque los olivos tienen muchos pies. Son muchos los olivos. Entonces, ¿cómo utilizas tú? Lo que hacemos es que es imposible. Lo que hacemos es poner una luna en el suelo y le vas dando como puede puertas al olivo para coger todas las ramas. ¿O sea, la máquina? A la máquina lo vibra. A la máquina lo vibra. Entonces, sigo sin saber cómo es el famoso paraguas. El paraguas va recogiendo hacia atrás y cuando tú agarras el olivo abres como un paraguas que lo queda como si tú pones un paraguas al revés y esa es la forma que tiene. Entonces, agita, lo sujeta y lo agita. Y cae la aceituna dentro del paraguas y la va cobradando. Lo que pasa es que dicen que no es muy bueno para el olivo eso, ¿no? Depende de cómo se utilice. Claro, porque puede afectar a la raíz. Si lo vibra mucho, le despega la raíz del suelo y lo queda para arriba porque por ahí hay uno que cuando va por la vista sí que está en el olivo. Ahora le inventan otra cosa. No sé si lo has visto. Sí. Es como, son unas varillas, ¿no? Y entra así. Y deben sujetar que también lo mueve. Pero ya no es como paraguas, sino que es un dispositivo así con varias varillas separadas. Que se mueve la rama de arriba. Tú cuando tú agarras el tronco abajo de tú. Claro, el otro es como barallarlo pero mecánicamente. Sí. No es coger el tronco y así. Pero vamos, que lo traiga a ese. Ya sea menos agresivo con un olivo. Parece el cubo, ¿no? Ahí, con un cubo así sujetado, ¿no? Y en la escalera, ¿no? Ah, sí. O la tiraban a la oreja ni al suelo y aburrían por ti. Por eso hay que quitar la llama porque si no después no las encuentran. Claro. Ya sea menos aquí. Ahí está en el tronco. Ese es el tronco. Gracias.